Saludos compañeras y compañeros docentes, público panameño en general. En esta ocasión, la Asociación de Educadores Veragüenses, mi persona como representante sindical, les dará a conocer un informe detallado de la situación que viven los docentes en estos momentos de áreas de difícil condición laboral, específicamente en la comarca, en lo que respecta a la zona 6, 7 y 8, que por compromiso del acuerdo de huelga del 2017 el Ministerio de Educación tenía que realizar las gestiones necesarias para poder que se diese el traslado de estos compañeros. Docentes de la zona 6 de la comarca Novebuglé denuncian que no cuentan con alimento alguno y las tiendas que se encuentran a los alrededores están desabastecidas, así como el caso de un compañero con fiebre desde hace tres días y un grupo de docentes hipertensos que se mantienen comiendo ajo desde hace varios días para bajar la presión a falta de medicamentos. Esto en clara violación a sus derechos humanos y frente a la mirada desinteresada de la Ministra de Educación, Marcela Paredes de Vázquez. En septiembre del 2017, luego de una huelga de 71 días, la Ministra firmó un acuerdo en donde se comprometía a coordinar con el Senan la movilización aérea de los docentes, lo cual hasta el momento se ha incumplido cada una de las veces llegado este momento. El día 19 de junio de este año 2018, luego de la presión de docentes de la zona 6, 7 y 8 de la comarca Novebuglé, el viceministro encargado en ese momento, el profesor Miguel Bazán, viceministro académico, firmó un calendario de movilización en donde se establecía la salida de los docentes para el día 21 de julio. Sin embargo, esto no se cumplió, teniendo como consecuencias afectaciones a la salud de los docentes y la pérdida humana del bebé de la maestra Maura Serrano, quien fue evacuada y atendida hasta el domingo 22 de julio, gracias a la presión de sus compañeros a través de la Asociación de Educadores Veragüenses. El día 24 de julio del 2018, se realizó una reunión nuevamente con el profesor Miguel Bazán en Meduca, en donde se le comunicó que los docentes ya no contaban con alimentos ni medicamentos y algunos presentaban problemas de hipertensión, por lo que estaba en riesgo su seguridad, su vida. Y se acordó hacer un enlace con la presidencia para destinar una nave a realizar la movilización a partir del día miércoles 25 de julio. El día de hoy, miércoles 25 de julio, el Meduca comunica vía telefónica que no cuenta con seguridad para realizar la movilización de los docentes en el día de hoy, a sabiendas del riesgo que ello conlleva y sin presentar ninguna alternativa y negándose a realizar la comunicación vía formal por escrito en clara ilegalidad. El gobierno del presidente Juan Carlos Varela y la ministra Marcela Paredes de Vázquez desconocen los derechos humanos de los y las docentes de este país y muestran desinterés total por la vida y la seguridad de cada uno de los docentes y las docentes que se encuentran en la comarca Novegulé, sobre todo en áreas de difícil condición laboral. Seguimos en espera en las instalaciones del Ministerio de Educación por una respuesta positiva que le haga justicia a los compañeros abandonados en esta área y responsabilizamos al Ministerio de Educación de cualquier otra pérdida de vida, cualquier otro riesgo, peligro o cualquier otra situación que le ocurra a los compañeros y que sea lamentable por el riesgo de su vida. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Quien no se atreve a luchar no merece educar. Ni un docente más, ni un estudiante más. ¡Basta ya!